Come and get it Había que me habías invitado Señor con del amareño, pero si Después de tres días sigue sin aparecerme Intentar, a ver A ver como... Várgame la otra, que se ha puesto las bragas En la cabeza, de gorro Várgame el señor Vamos a darle Madre mía ¿Para qué es? ¿Motos? No ¿Tiene lupins? No lo sé Tiene algo Claro que me gusta mi roca, eh Pero no la tengo El señor Del amarillo El de bola De las bragas en la cabeza Queda conjunto Pero teníamos... Yo... Ah, que no le he dado a continuar Madre mía... A ver lo que se hará aquí Con la R de Rockstar y todo Vale Yo estoy grabando, eh A ver que... Vale, yo salgo al lado de la pared De puta madre Perfecto Que susfolle a todos Yo... Yo... El hito bueno Madre puta Eh, ven los empujones Tienes vuelta, madre mía No... Y lo frenamos medio que me voy Hasta luego... My friend Yo si frenaba... Me llevaba a alguien... Al que tenías de izquierda Por medio Si... No llévatelo... Luego nos quejamos y ya está Mierda Puta explosión que... Que me ha descuadrado la pantalla Y miedo... Al vacío así de dal Puedo reiniciar Si no no llevo, macho Tranquilo, son solo 3 vueltas, eh No... No... No hay nada más Joder, pero es que en el salto me caigo, tío Calcula bien Es fácil No, si... He llegado al punto Pero cuando aterrizo Que se me va para abajo Si... Eso es... Eso es... Tu mando de los chinos De un euro Y ahora es el mando Muy barato, muy barato Joder, prima Que tenga mando por un euro, joder Se va Me la ha pegado Por reírme de ti Puto karma Me la ha pegado Por reírme de ti Puto karma Me la ha pegado Puto karma Joder, ese mando es mi barato, joder Que te he hecho algo otra vez A no, el mando es suestimado Deja no diga, ¿no? Que si no me la pego Puto karma de mierda Que se la pego, ¿no? El otro Esto es muy sencillo Ay dios mio Ay dios mio Que me he comido todo el kiosco este de frutas Me... Me baila el culo Mira, kiosquero A donde trabaja, Adri Jaja, que gracioso Y me bajo Y me bajo Y me bajo Puto karma Cada vez que... Cada vez que se dice algo de Adri Me la pego Que como lo llevas ¿Pero es que juego bien? No, se me ha ido Esto es muy sencillo Esto es que? Esto es muy sencillo Esto es muy sencillo Pero lo malo es la puta Que se te va el coche, tío Pues es sencillo pero muy claro Hombre, claro, porque tú has salido el mejor No te jode Hemos salido... Yo no sé eso No, yo no Yo he salido del lado Tú... Siempre vas del lado Pues del lado El problema es que... Hay que reconocer Quien tiene calidad Y quien no Que antes sabe la carrera ¿El qué? Que antes sabe la carrera Eso es otra Yo tengo calidad Calidad... 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 Es PTEC Premium Calidad con KIA No te jode Ay... Ya Que va a hacer Amuncio gratis ¡Cúmpate un KIA! No sé por qué Me he ido hacia la izquierda Y había que seguir recto ¿Te gusta Podemos? ¿Dices? Coyas que hay otra suya ¡Ahí va! ¡Ahí ya no! Por hablar Cal-ma Cala-ma Joder... Si no he dicho nada malo pero... Habrás pensado... Que se la pegue que se la pegue Claro que iba detrás de... De Uyjan Sí Seguro... Seguro que estaria pensando Mierda, ahora... Me caigo yo Mierda, ahora me caigo yo ¿Qué me ha pasado, cabrón? Hijo de puta ¿De acuerdo? ¿Estás detrás? Ah, me caigo, por decir que estás detrás Ah, que te caes Me caigo, me lo aseguro Os tengo un poco lejos No me digas De aquí el rebufo que no existe Te suertes si piensas algún rebufo de alguien ¡Ah, madre que te parís! Me pillaste tirando una mina, espera, me he pillado, coño Me he empujado, eh No te voy a quedar ahí Vamos, como decías Malta la vida Casualmente caigo ahí, me cago en la hostia Mira, hola ¿Qué te proponí? ¿Qué pintas que tengo, madre mía, tú? ¿Estás lo juntito? Mira, has hecho vueltas rápidas y todo Que podrás, ¿no? Encima ahí no me dan nada ¿Sí? Casualmente por mí Pues, oye, también le he hecho vueltas rápidas No te voy a quedar ahí En la glida No te voy a quedar ahí ¡Suscríbete!